Tengo alma guerrera Yo me despierto en la mañana Prendo un cigarro acostado en mi cama Observo la ventana y escucho que la calle me llama Yo no sé si me esté esperando la fama Pero hay una voz que dice que este flow que tengo está prendido en llama De pequeño nunca hice lo que mis padres querían Ser un licenciado con el título de ingeniería Pero gracias a la poesía que hago todos los días Ni la barriga, ni los míos, ni la mía están vacías Yo he hecho cosas buenas, cosas malas, cosas más o menos Por ejemplo, querer que mi suegra se tome un veneno Yo quería ser un yerno de los buenos Pero si no me acepto, que se vaya en un carro y se quede sin freno A estas alturas no me importa si hay gente que no me quiere Me han tirado tanto la mala que mi corazón prefiere Vivir solo acompañado con los lápices y los papeles Y los que me han dado la espalda muéranse todos si quieren A veces pienso que soy mala conducta de nacimiento Y a los 11 años me di cuenta que tenía un talento Mi papá me dijo estudia y no lo hice pero rela Que en la calle aprendí cosas que nunca aprendí en la escuela Los consejos de mi abuela me ayudaron Y a no confiar en nadie lo aprendí de vanas que me traicionaron Mujeres que me fallaron pero yo seguí pa'lante Y hoy en día soy cantante brillante como el diamante No me paro y con mi Dios en el cielo agradecido Me dio fuerzas pa' vivir y mil veces me ha bendecido Me dio un talento fuerte que nadie me lo ha vencido Veinte mil rapero y pico y ninguno con el flow mío Si quieren que ría conmigo me mato con el que sea Agarra el lápiz y el papel pa' ver quién es el que rapea Malandrito de San Andrea no seas tan ignorante Que el cantante no se aprenda y que nace pa' ese cantante Si, te debes que te lo dimas cuenta que lo activas por esto Se van las mismas así más lleve el tiempo Aún le metemos alma, vete, vuelvo a ganar más con argumentos Vistamos viviendo en nuestros textos Pasamos desde verso y verso, llegando a rincones del universo No ha sido fácil este proceso Se me aprende de cada tropiezo Así los desayuno y eso lo que siento lo me expreso No me aplico, si caigo me corrijo y sigo Me aprendo de lo vivido Muchos quieren copiar nuestras rimas, nuestro flow y nuestro estilo Se está más sencillo Nuestro rap es crítico, lírico, vampírico Múnico, me escuchas algo, me pico, me lico Como juego pirotécnico, no confiamos de prolóptico Proyectamos nuestros sueños hacia el plano físico, sin patrocino, sin pañola Rompemos la gozola toda hora, dando lora pa' llenar la cantiflora A esto se le ha dedicado toda una vida, no solo voras Buenas rimas de que judas, somos de escuela en la ruta No me escuchas y no te confundas De los besos del 23 siempre andamos fresh Sin limitaciones, patrones ni religiones No pido perdón y espero que me perdones La misma vida nos cobra nuestras acciones Amores, desamores, ilusiones, desilusiones Todas estas traiciones sacaron mis mejores canciones Todos esos momentos de tripulaciones me hicieron más fuerte Y me enseñaron a no confiar en nadie A seguir en pie y no perder la vez Superando tal gulotapre más de mi remate Tengo alma que vea Aunque la huida no me pa' tiempo, estoy dispuesto pa' esta guerra Tengo los guantes, tiempo estoy dispuesto a dar la pelea Tengo alma que vea Aunque la huida no me pa' tiempo, estoy dispuesto pa' esta guerra Así que venga al mundo encima, vamos con otra viento y marea